Varios vehículos inmovilizados y comparendos se han realizado en lo que va a ocurrir del mes de abril. Pese a la poca movilidad, son varios los accidentes que se han presentado durante este tiempo de cuarentena. Durante el mes de abril, de lo que va a ocurrir del primero de abril a la fecha, se han elaborado un promedio de 800 comparendos, se han inmovilizado unos 500 vehículos. De igual manera, se nos han presentado 10 accidentes, de los cuales 3 de ellos han sido solo daños, 6 accidentes donde han resultado 7 personas lesionadas y un hecho lamentable de un accidente que nos ocurrió en el Puente Elevado, donde falleció un motociclista. El comandante de Tránsito y Transporte, Barranca Bermeja, indicó que el accidente más grave se presentó este mes de abril, dejando a una persona muerta en un hecho que se presentó el pasado 20 de abril en la ciudad. El accidente ocurrió el 20 de abril, aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde, en el Puente Elevado. El conductor de una motocicleta, QAC 96C, Maximiliano Vera, se accidentó con el conductor del taxi de placas XWD 127. Al chocar, el conductor de la motocicleta cae al pavimento, también de igual manera golpea la baranda, sufre unas lesiones bastante serias y tres días después fallece en el centro hospitalario. Igualmente, la tarde de ayer se presentó un accidente en la calle 49 con 18 que dejó a una persona herida y que se movilizaba en una motocicleta colisionando con un vehículo particular. En el día de ayer, efectivamente, se nos presentó un accidente en la calle 49 con carrera 18, donde resultó lesionada la conductora de una motocicleta, una lesión bastante complicada, fractura de pelvis y fue remitida al centro asistencial y creo que posteriormente iba a ser remitida a un tercer nivel. Las autoridades nuevamente hicieron el llamado a la comunidad para que maneje con prudencia, pero sobre todo respete las medidas de prevención anunciadas por el gobierno nacional y distrital. El llamado que quiero hacerle a la comunidad, especialmente a los conductores, es ser más prudentes, ser más responsables al momento de conducir. Desafortunadamente, como vemos que las calles están un poco vacías, entonces aceleramos más. Los conductores de motocicleta están omitiendo los semáforos en rojo, en su gran mayoría, y esto desafortunadamente, esa confianza o esa percepción de que las vías están desocupadas es lo que nos han llevado a estos accidentes. Los controles por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte continuarán en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.